Bueno, rápidamente, porque habíamos descrito el modelo general de máquina eléctrica y habíamos dicho que describir, digamos, el estudio de la máquina modelo debía describir el siguiente comportamiento, estos que están acá, que ya lo vimos, en servicios estacionarios con carga desequilibrada durante el transitorio por variaciones de magnitudes principales y externas y para establecer diagramas estructurales de máquina para posibilitar, digamos, el estudio de esta parte de un sistema más amplio. En lo que respecta a las simplificaciones, hemos visto estas seis simplificaciones, en donde no se consideraba la saturación, las pérdidas en el hierro y las pérdidas adicionales, suponemos una distribución senoidal de la excitación en el ventre hierro, no se iba a considerar el efecto de jaula profunda, tampoco el efecto de temperatura, y que no había labiado de ranura entre estator y rotor, es decir, el sesgado que habíamos visto oportunamente. Entendríamos que la máquina modelo iba a tener dos polos, un rotor con simétrica circular, con dos devalados iguales, con su eje a 90 grados, y ese rotor podría tener un arrollamiento bifásico, o una fase alfa y beta, o bien un arrollamiento de conmutador con dos pares de escobillas que le llamamos D2 y Q2. Y un estator, que podrá no tener simétrica circular, con dos arrollamientos que le llamamos D1 y Q1, que también pueden ser, o que podrán no ser iguales, pero con su eje a 90 grados. Habíamos visto también la transformación de los arrollamientos trifásicos en bifásicos. La máquina modelo tiene un arrollamiento bifásico, es decir, entonces, como nosotros acá tenemos dos fases en los elementos básicos de la máquina modelo, la representación de un arrollamiento M-fásico alimentado por el sistema M-fásico de corriente, deberá hacerse encontrando un arrollamiento bifásico, que alimentado con el sistema bifásico de corriente, tenga en el entrohierro la misma distribución de excitación que el arrollamiento original. Después veíamos cómo podíamos hacer, de alguna manera, la transformación de los arrollamientos trifásicos en bifásico, y veíamos que una excitación del tipo sinusoidal estaba dada por esta ecuación que estamos viendo ahí, tita igual a tita de pico coseno de gamma menos omega t, y veíamos también que la amplitud de la fundamental de un arrollamiento M-fásico equilibrado, alimentado por el sistema M-fásico de corriente, estaba dado por esta expresión, en donde el valor de tita de pico Zs estaba dado por esto, que vemos acá. Entonces se tiene una relación, digamos, de proporcionalidad, en donde se puede observar que tita de pico Zsm, es decir, la excitación, es directamente proporcional a M, al número de espilas sub-M, a el factor de arrollamiento, Fn1 sub-M en este caso, y por IM. Entonces, si nosotros particularizamos para 2 y 3 fases, y acá podemos ver que la excitación de pico para 3 fases en el sistema trifásico, es proporcional a 3 veces N3 por I3, y para un arrollamiento bifásico, tita de pico Zs2, proporcional a 2 veces N2 por I2. Profesor, disculpe, M es la cantidad de fase, ¿verdad? Sí. M es la cantidad de fase, sí, señor. Por eso ven, ponemos 3, sub-M, 3, y sub-M, 3, y acá está F, este N sub-M por Fn1M, que ustedes ven acá, ya está englobado en este N3. Entonces, quiere decir que las excitaciones, digamos, el sistema trifásico debe ser igual a la excitación en el sistema bifásico de la máquina modelo. O sea, es la misma máquina que yo estoy convirtiendo de 3 fases a 2 fases. Bueno, entonces, si nosotros consideramos los valores instantáneos, ya lo hemos visto, de la corriente en el sistema bifásico equilibrado, la corriente, por ejemplo, instantánea, en la fase alfa, que llamamos I sub-alfa, va a ser igual a I2 de pico por el seno de Omega T. Acuérdense que esta fase alfa y beta estaban en el rotor. Entonces, el rotor, estoy poniendo el sub-índice 2, por eso estoy poniendo acá I sub-2, I sub-2 de pico por el seno de Omega T. Y si está a 90 grados, obviamente que la corriente en la otra fase I sub-B va a ser una función coseno. Que no es otra cosa que una función seno desfasada a 90 grados. Entonces, si los valores instantáneos de esas corrientes de un sistema trifásico simétrico equivalente que le llamo IU, IBE, IW, o sea, de la fase VW, toda alterna de corriente que yo haga IU más I0, IBE más I0, o IW más I0, con cualquier valor que yo le asigne a I0, también va a ser un sistema equivalente al sistema trifásico dado desde el punto de vista de la excitación del estrellero. Entonces, para eso, nosotros vamos a suponer, acá tengo la estrella que estoy viendo acá, el sistema trifásico, y acá a la derecha tengo dos arrollamientos a 90 grados. Acá tengo las fases V, W, y acá tengo las fases alfa y beta. Acá tengo una corriente IU, no está indicado acá, pero voy a tener una tensión U sub U. acá por donde circula la corriente IB, voy a tener acá una tensión U sub B, y por donde circula la corriente IW por este impedancia, voy a tener una tensión U W. lo mismo acá, tenemos estos dos ejes a 90 grados, vamos a tener por esta fase la corriente I alfa, no está indicada acá, pero acá abre una tensión U sub alfa, y acá una corriente I beta, no está indicado, pero abre una tensión acá U sub beta. Y vamos a suponer que que los ejes U del sistema trifásico, el eje U, acá está, y el eje alfa que es del bifásico, coinciden, o sea, le vamos a dar una coincidencia de alguna manera para poder tener una especie de referencia para poder establecer las ecuaciones que habíamos visto. Ahora, si los dos sistemas son equivalentes, yo podría escribir estas dos ecuaciones y decir que los amper vueltas del sistema bifásico, obviamente, deberían ser igual a los amper vueltas del sistema trifásico. Entonces, los amper vueltas del sistema bifásico para la fase alfa, que lo llamo N2 por I alfa, esto va a ser igual a N3 por I U más N3 por I B por el coseno de 2 pi sobre 3 más I3 y W por el coseno de 4 pi sobre 3. Y para la fase beta va a ser igual a cero menos N3 y B seno de 2 pi sobre 3 menos N3 y W seno de 4 pi sobre 3. Reemplazando acá, lo que estamos haciendo es cuánto vale el coseno de 2 pi sobre 3 de 4 pi sobre 3 el seno de 2 pi sobre 3 y el seno de 4 pi sobre 3 donde los reemplazos, que eso ya lo hemos explicado, no hace falta explicar demasiado la cuestión de trigonometría o del sentido común, nos queda que N2 por I alfa es menos N3 por I U menos un medio N3 por I B menos un medio de N3 y W. Y para la fase beta N2 por I beta igual a cero menos raíz de 3 sobre 2 N3 por I B más raíz de 3 sobre 2 N3 por I W y a la corriente 6 cero que nosotros habíamos mencionado anteriormente, la podemos definir de la siguiente manera como que la excitación N2 por I cero va a ser igual a K veces N3 por I U más K veces N3 por I B más K veces N3 por I W. Entonces esta corriente I cero que aparece acá se introduce formalmente como parte del sistema bifásico, o sea, la tengo que introducir sí o sí para poder formar una suerte de ecuación después de un sistema matricial o si no, no lo podría hacer. Entonces, ¿cómo? No, no, es una corriente ficticia. Un artificio, una corriente ficticia. Entonces, las ecuaciones esas que hemos visto anteriormente se podrán escribir de forma matricial, entonces tenemos acá una corriente y alfa y beta y cero y tenemos acá la esta es una contación constante que sale fuera, acá me queda N3 sobre N2 que multiplica esta matriz y por esta matriz columna I U y B y W. Esto es en el sistema bifásico y esta sería la matriz de corriente en el sistema trifásico. Entonces, si nosotros conocemos las características del sistema trifásico ¿Qué significa conocer las características? Conocer el valor de su corriente. Quiere decir que yo estaría conociendo cuánto vale I U, cuánto vale I B, cuánto vale I W y por ende tendría que conocer N3. Entonces, quiere decir que la transformación va a quedar determinada cuando logre determinar cuánto vale N2 y cuánto vale esta constante K. y estos parámetros pueden fijarse arbitrariamente o bien si le ponemos condiciones iniciales a esta transformada. Entonces, la ecuación esa que hemos visto voy a tener una matriz corriente acá tengo una matriz acá que tiene una serie de números digamos con elementos y la letra K esa constante K y tengo la matriz corriente en el sistema trifásico que ponemos acá entre paréntesis como hizo 3. Esa matriz que está ahí le voy a llamar matriz inversa C. Ahí está, ¿verdad? Entonces, llamamos matriz inversa C ponemos entre paréntesis con este menos 1 a esta matriz que es N3 sobre N2 con estos digamos elementos en filas o si lo analizo acá por columna y observen ustedes que es una matriz de 3 por 3. si nosotros la invertimos a esa matriz a la matriz C voy a o sea a la matriz esta si la invierto me va a quedar una matriz que va a ser la matriz C que va a ser va a valer 2 tercios por N2 sobre N3 y acá que premultiplica digamos esto a la matriz esta que tenemos acá. Entonces quiere decir que para encontrar los valores estos de N2 y de K le tenemos que imponer a la transformada condición ¿y cuáles son las condiciones que nosotros hay que imponerle digamos a la transformación? Una igualdad entre matriz de tensión y corriente e invariancia de potencia ¿qué significa eso? Que si yo tengo una máquina de una determinada potencia yo estoy haciendo un modelo matemático de la misma máquina de tal modo que su potencia no cambie esa es la la idea dice la misma máquina entonces se usan para las las tensiones la misma transformación C que se ha usado para las corrientes bueno acá este con la corriente habíamos puesto I2 igual a la matriz inversa C por I3 o que era era como serían las corrientes en el sistema bifásico o podría haber tenido I3 que no está escrito acá igual a la matriz C por la corriente I2 por la matriz de corriente digamos en el sistema bifásico acá estoy determinando las tensiones en el sistema trifásico o sea la forma digamos es la misma o sea que esta matriz C que aparece acá no cambia ya sea para una ecuación de tensión o bien para una ecuación de corrientes entonces la potencia total que se entrega la total digamos la potencia total de entrada de la máquina va a estar dada obviamente por la suma del producto de las tensiones y corrientes de cada enrollamiento entonces yo podría escribir acuérdense que la la potencia es tensión por corriente o sea la matriz tensión por la matriz por la matriz corriente para lograr para lograr esto o sea por qué escribo así ustedes recuerden que la la potencia de entrada va a ser la suma de las potencias instantáneas de cada fase es decir la tensión de la fase U por la corriente de la fase U más la tensión de la fase B por la corriente de la fase B más la tensión de la fase W por la corriente de la fase W eso en valores instantáneos para lograr esto entonces qué es lo que tengo que hacer yo a la matriz de tensiones digamos la tengo que transponer o sea tengo que hacer su transpuesta como era una matriz columna la matriz transpuesta va a ser una matriz fila que es la que tenemos acá y por la matriz corriente en el sistema obviamente trifásico I U y B y W entonces fíjense que tengo que hacer de esta manera para que yo cuando yo tengo que hacer esta multiplicación hago esto por esto esto por esto y esto por esto o sea BU por I U que es lo que tengo acá B sub B por I sub B que es lo que tengo acá B W por I W que es lo que tengo acá o sea que para lograr esto tengo que escribir de esta manera bien bueno acá este como bien lo decíamos anteriormente esta B entre paréntesis con su índice T significa que es la transpuesta de la matriz columna de tensiones B B entre paréntesis muy bien la potencia también habíamos visto acuérdense que la potencia compleja o sea la potencia compleja era la tensión por el conjugado de la corriente y eso cuando nosotros analizábamos en el electrotecnia en el electrotecnia básica es decir en el electrotecnia uno veíamos que tenía una parte real y una parte imaginaria la parte real de la potencia compleja no era otra cosa que la potencia activa y la parte imaginaria la potencia reactiva potencia activa potencia batada le suelen llamar potencia efectiva este también también pero ojo con el término ese de potencia efectiva porque nos puede llevar a un falso concepto cuando hablamos de efectiva y nomás lo asociamos a eficaz y no es un valor eficaz de potencia en realidad la potencia es un valor medio entonces lo que está expresado acá decimos que la potencia activa P es igual dice a R sub E o sea a la parte real significa esto de que del producto de la matriz transpuesta de tensión por la matriz corriente conjugada ahora también podría hacerlo como la parte real de la matriz transpuesta conjugada de corriente por la matriz tensión Ingeniero normalmente estamos acostumbrados digamos a esto a decir un por y conjugado Ingeniero disculpe si ahí donde figura B y se está tomando con valor instantáneo valor instantáneo bueno yo entiendo y está claro lo que lo que usted explica pero la notación tiene el error con todo respecto que usted no puede conseguir el valor instantáneo es un valor real y no puede hablar del valor conjugado de un número real o sea entiendo lo que quiere decir lo que pasa que hasta donde yo siempre he entendido cuando usted utiliza mi núcleo le está hablando de valor instantáneo que es justamente lo que usted dice y el hecho que haga transpuesta una a la otra es una condición de que el número de fila cuando usted tiene producto de matriz el número de fila de la primera puede ser columna de la otra por eso haga transpuesta de los dos cualquiera de los dos es lo mismo que es lo que está escrito ahí pero este considerar el conjugado de un número real es un error porque el concepto de un número conjugado es de los números complejos claro me comprende lo que digo o sea la explicación está bien la notación no, no, pero no, pero acá ojo, ojo quizás está bien lo que vos dices pero acá lo único que estoy diciendo acá diciendo que esta operación que tengo acá se refiere a la potencia activa y decía la parte real o sea voy a analizar acá la parte real de esa potencia compleja a eso me estoy refiriendo o sea la notación lo que es contradictoria ¿sabe por qué le digo eso? porque Gara cuando lo explicó en su momento que es el autor del libro que toma referencia decía que daba conjunción eso bueno porque en ese momento no lo que podían tener como tipografía no no se asociaba eso nomás y la justificación del transporto uno a lo otro para permitir el producto nada más sí bueno obviamente obviamente que acá hay que estar un poquitito ducho en lo que respecta a las operaciones con matrices que supongo que ustedes son habilidosos en eso porque eso es algo que ya han visto hace un tiempo atrás seguramente en álgebra incluso en metrotecnia si no recuerdan o si están un poquito olvidados y bueno hay que hacer un repaso digamos al respecto en ese en ese sentido tampoco es la super matemática bueno volviendo entonces esto quiere decir que manteniendo la potencia constante como hemos dicho se efectúa bueno la transformación del sistema trifásico uno bifásico entonces quiere decir que se debe cumplir esta igualdad que la corriente y dos conjugada transpuesta hacia la matriz de la corriente y dos conjugada transpuesta por la matriz de la de tensión en el sistema bifásico debe ser igual a la matriz corriente transpuesta conjugada el sistema trifásico por la matriz tensión del sistema trifásico se tiene que cumplir eso porque habíamos dicho que se había planteado el tema de la invariancia de potencia entonces quiere decir que si la corriente y tres o sea la matriz de corriente y tres en el sistema trifásico es igual a la matriz c o la matriz de corriente y dos en ese sistema bifásico va a resultar que la corriente la matriz corriente en el sistema trifásico transpuesta conjugada va a ser igual a la a la matriz corriente y dos transpuesta conjugada por la matriz c transpuesta conjugada quiere decir teniendo en cuenta que lo que acabamos lo que acabamos de demostrar que y dos transpuesta conjugada por la matriz de tensión este b2 sistema bifásico va a ser igual a y dos transpuesta conjugada por la matriz c transpuesta conjugada por b3 esto que estoy poniendo acá es este producto en otras palabras y tres transpuesta porque recuerden ustedes que y tres transpuesta conjugada por la por de tres entonces estoy reemplazando simplemente entonces esta igualdad se debe cumplir para cualquier valor de las componentes de corriente y dos por lo que puedo escribir lo que yo lo que le decía hace un ratito que la matriz de tensión en el sistema bifásico va a ser igual a esta matriz c transpuesta conjugada por la matriz de tensión en el sistema bifásico y como la matriz c es real puedo decir que la matriz tensión en el sistema bifásico es igual a la matriz c transpuesta por la matriz de tensión en el sistema bifásico sí es una claro es una matriz que es una matriz o es una matriz de transformación que salió de plantear las ecuaciones matriciales de N2 acordate de N2 polialfa N2 polibeta y N2 pues a corriente y su cero porque necesitábamos de esa corriente y su cero para para poder tener un sistema matricial de 3x3 porque si no no lo voy a poder operar entonces lo que estamos intentando nosotros de algún modo va a ser determinar eso que nos está faltando o sea nos está faltando N2 y nos está faltando el valor SK que está dando vuelta por ahí entonces esta ecuación que vemos acá el último esa matriz C que ha salido de ahí define la transformación B de tensiones para que hay invariancia de potencia y la misma transformación vale para valores instantáneos entonces la expresión que decimos que la matriz de tensión en el sistema trifásico que igual a la matriz C por la matriz de tensión en el sistema bifásico Yo puedo decir que la matriz de tensión en el sistema bifásico es igual a la matriz C transpuesta por la matriz de tensión en el sistema trifásico. Porque acá, la matriz esta inversa es igual a su transpuesta. Ustedes la pueden ver ahí y lo van a corroborar. Entonces, la matriz C va a resultar una matriz ortogonal. Quiere decir que si yo igualo esta matriz que es esto que tengo acá con esto otro que tengo acá N3 sobre N2 multiplicado por esta matriz debe ser igual a 2 tercios por N2 sobre N3 multiplicado por todo esto. Entonces, acá se puede concluir operando ahí que N2 sobre N3 va a ser igual a la raíz de 3 medios y que el valor de K es 1 sobre raíz de 2. Si lo reemplazamos estos valores que hemos obtenido en la matriz C nos va a quedar que la matriz C va a ser la raíz de 2 tercios por y acá los valores de K que estaban acá digamos en la tercera columna me queda 1 sobre raíz de 2 creo que tengo bueno habíamos visto también las ecuaciones de de la máquina de entrehierro constante en el sistema alfabeta acá teníamos este el rotor y acá esto sería el estator acá tenemos el entrehierro constante fíjense ustedes que en el estator tenemos dos ejes a 90 grados en el sistema de Q y en el rotor en el sistema alfabeta acá vamos a tener una corriente Q1 una tensión U1 una corriente ID1 una tensión UD1 y acá una tensión U alfa una corriente alfa una tensión U beta una corriente beta y este rotor está moviéndose a una velocidad angular omega y una función que esto se mueva va a describir un ángulo gamma este ángulo gamma obviamente va a ir cambiando va a ir variando de acuerdo a las posiciones que vayan tomando estos dos ejes alfa y beta que siempre van a estar a 90 grados entonces vamos a suponer en este caso hemos dicho una máquina con con arreglamentos bifásicos simétricos en ambos elementos básicos siendo alfa y beta los arreglamentos del rotor y de 1 y Q1 los del estator como les mencioné hace un momento hace un momentito y dama punto este punto que se ve acá digamos la nomenclatura que se usa en matemática para denotar una derivación que es la dama punto va a ser la velocidad angular del rotor respecto del estator entonces las tensiones en los bornes pueden expresarse obviamente como la suma de las caídas de tensión en la resistencia de cada arrollamiento y de las variaciones de su flujo concatenado fíjense ustedes acá tenemos este las tensiones B de 1 B alfa B sub beta y B1 o sea la ecuación tengo acá de tensión del estator vendría a ser en el eje D la ecuación de tensión en el rotor en el eje alfa la ecuación de tensión del rotor en el eje beta y la ecuación de tensión del estator en el eje Q y acá ustedes observen que aparece una letra P en todas las ecuaciones en donde esta letra P como está aclarado acá se emplea como signo de derivación entonces vamos a tener acá fíjense por ejemplo esta es una caída de tensión este ómica R de 1 por R de 1 y estos cuatro sumados que están apareciendo acá se refieren a las variaciones de flujos concatenados como hemos visto acá sería acá más P de L de 1 por I de 1 más P de M de 1 alfa por I alfa esta sería una distancia mutua más P M de 1 beta por I beta más P M de 1 Q1 por I Q bueno y así vamos formando las distintas ecuaciones de tensión como se muestra ahí todas las inducciones son independientes entonces de la posición del rotor debido al entrehierro constante el R va a ser la autoinducción digamos del rotor y L S del estator o inductividad del rotor inductividad del estator y van a ser constantes porque el entrehierro es constante entonces quiere decir que la inductividad de la fase alfa va a ser igual a la de la fase beta y es igual a la inductancia del rotor y la inductancia de en el eje D del estator es igual a la inductancia en el eje Q en el estator y esa le llamamos Ls S S porque viene el estator en inglés entonces acá vemos que las inducciones mutuas como hemos visto en la ecuación anteriores md1q1 mq121 m alfa beta y m beta alfa van a ser nulas ¿por qué van a ser nulas? porque son ilusiones mutuas en donde los arrollamientos digamos su eje magnético van a estar a 90 grados y hay simétrica circular tanto en el estator como en el rotor y las otras ilusiones mutuas la m alfa D1 md1 alfa que igual igual a md1 alfa la m alfa Q1 que igual a m1 alfa la m beta D1 que es la m d1 beta y la m beta Q1 que igual a mq1 beta son funciones de la posición que va a tomar el rotor y que va a estar definida obviamente por ese ángulo gamma que va cambiando a medida que el rotor se mueve entonces quiere decir que las variaciones de ilusiones mutuas la variación de ilusiones mutuas va a ser senoidal y el valor máximo que le vamos a llamar con m mayúscula se va a presentar cuando los ejes cuando los ejes de las fases coincidan entonces quiere decir que estas van a ser iguales cuando coincidan y eso va a ser igual a m coseno gamma esta va a ser igual a m seno gamma esta que está acá m seno gamma y esta que está acá menos m coseno gamma acá pues si no menos dice concatenamiento negativo de línea de flujo de acuerdo a los sentidos que se han indicado en la figura podemos ver en las figuritas esa que se ha visto del sistema trifásico y al lado del sistema trifásico y para arrollamientos equilibrados obviamente las resistencias por fase van a ser iguales entonces quiere decir que la resistencia de la fase alfa igual a la resistencia de la fase beta ese es el rotor esa le llamamos L sub L esa resistencia del rotor y la resistencia de la fase o del eje digamos D1 igual a LQ1 y esa es igual a Ls que sería la resistencia del estator entonces como m es constante habíamos dicho las ecuaciones que teníamos anteriormente teniendo m es constante y acuérdense que habíamos visto que tenían valor cero las ilusiones mutuas que habíamos visto oportunamente esas ecuaciones que teníamos anteriormente quedan reducidas a esta ecuación a estas cuatro ecuaciones que vemos acá entonces esto yo lo puedo escribir en forma matricial de esta manera y decir que la matriz tensión BD1 Bα Bβ BQ1 es igual a esta matriz que vemos acá por la matriz corriente ID1 Yα Yβ obviamente la lógica me dice que tensión igual a algo por corriente ese algo no es otra cosa que la esperanza Z por lo tanto yo puedo decir que la tensión la matriz tensión en el sistema alfabeta va a ser igual a la matriz imperante en el sistema alfabeta por la matriz corriente en el sistema alfabeta ahí está ¿ven? entre paréntesis Z alfabeta la matriz imperante de la máquina en el sistema alfabeta y todas las inductividades de acoplamiento de enrollamiento de estator y rotor resultan funciones de gama porque si nosotros ponemos esta es la manera digamos de escribir la impedancia acuérdense que la impedancia estaba conformada por la resistencia por una reata la matriz impedancia del sistema alfabeta va a ser igual a la matriz resistencia en el sistema alfabeta más P por la de la matriz L en el sistema alfabeta entonces acá se puede observar que la matriz resistencia en el sistema alfabeta me va a dar una cosa así en la matriz diagonal acá me aparece RS RR RR RS todo lo demás es cero y la matriz esta L alfabeta es igual a esta matriz que esa la podemos deducir comparando con la ecuación anterior entonces va a resultar para la ecuación de tensión en este sistema que la matriz tensión en el sistema alfabeta podría escribir que es igual a la matriz resistencia en el sistema alfabeta por la matriz corriente en el sistema alfabeta más P de L en el sistema alfabeta por la matriz corriente en el sistema alfabeta este operador diferencial P va a operar sobre los productos de las funciones de gamma en la matriz L en el sistema alfabeta y en la corriente en la matriz I en el sistema alfabeta y si efectuamos las diferenciaciones que están indicadas por ejemplo en los términos como M P coseno gamma por I de 1 ahí va a dar lugar a dos términos en este caso que va a ser esto que está acá M coseno gamma por la derivada de I de 1 respecto al tiempo menos M seno gamma gamma punto por I de 1 o sea que la presencia de términos como esto muestra que con velocidad angular constante viene siendo que es constante la velocidad angular pero va a resultar un sistema de ecuaciones diferenciales lineales en donde los coeficientes van a ser variables ¿por qué? ¿por qué van a ser variables? porque gamma está variando entonces salvo en casos bueno particulares me piden la obtención de una solución analítica se va a hacer complicada la resolución por eso vamos a recurrir al sistema de Q que era la transformación de Parker entonces para simplificar el análisis del intercambio electromecánico de energía debido a la interacción de excitación en el entrehierro esto consiste en reemplazar el enrollamiento real del rotor con otro enrollamiento también alojado en el rotor pero cuyas corrientes produzcan la misma distribución de excitación en el entrehierro pero cuyas ilusiones mutuas con el enrollamiento del estator sean independientes de la posición del rotor bueno eso es clave la única manera de lograr situaciones de esa naturaleza es con un enrollamiento pseudoestacionario y quien me da un enrollamiento pseudoestacionario una máquina de continua es decir un enrollamiento de conmutador tendría que poner entonces este nuevo arrollamiento rotórico va a ser de conmutador con dos pares de escobillas que le vamos a llamar ante la alfa y beta ahora le vamos a llamar D2 y Q2 con su eje a 90 grados y en coincidencia con los ejes magnéticos de la fase del estator perfecto entonces fíjense en como se modifica o sea el estator sigue sigue siendo igual tenemos el eje D el eje Q el enrollamiento en el eje D o eje directo con tensión U de 1 con un ente de 1 y acá el enrollamiento en el eje Q o tenemos la tensión UQ1 y la corriente IQ1 pero acá en el rotor en vez de tener los enrollamientos digamos los ejes alfa y beta los sistemas alfa y beta ¿qué hacemos? en el eje D fíjense estoy poniendo ahí en consonancia con el eje D un enrollamiento por el cual va a circular una corriente que le llamo I de 2 voy a poner acá es una representación gráfica por supuesto par de escobillas entonces en los bornes de esas escobillas voy a tener la tensión U de 2 y lo mismo voy a hacer acá con otro enrollamiento conmutador también a 90 grados tengo par de escobillas acá en donde va a circular una corriente IQ2 en consonancia con el eje Q y cuya tensión en bornes digamos va a ser la tensión UQ2 entonces el enrollamiento en el sistema de Q hay representados esquemáticamente entonces en las ecuaciones primera y cuarta del sistema anterior estas que están acá BD1 y BQ1 la primera y la cuarta se pueden escribir de esta manera como MP coseno gamma y alfa más seno gamma y beta más RS más LSP por ID1 y BQ1 puedo escribirla de esta manera si nosotros introducimos las nuevas corrientes que están definidas como ID2 que va a ser coseno gamma poli alfa más seno gamma poli beta e IQ2 por seno gamma poli alfa menos coseno gamma poli beta fíjense que esto que está acá en paréntesis es la corriente ID2 que tengo acá y esto que tengo acá no es otra cosa que la corriente de IQ2 que tengo acá entonces si yo reemplazo me va a quedar que BD1 va a ser igual a MP de ID2 más LS ID1 más LSP ID1 y acá aplico propia distributiva puede ser escrito así y acá abajo me va a quedar MP poli Q2 que sería esto seno gamma y alfa menos coseno gamma y beta que es lo que tengo en el paréntesis y bueno me queda 10 y también aplico propiedad distributiva LS por IQ1 que lo tengo acá más LSP y IQ1 que lo tengo acá bien ese cambio de variable o transformación de coordenada que se efectuó al pasar la corriente y alfa y beta la corriente ID2 y Q2 se puede expresar de forma matricial es decir donde la matriz corriente ID2 y Q2 va a ser igual a esta matriz coseno gamma seno gamma seno gamma menos coseno gamma por la matriz corriente y alfa y beta esta matriz es la famosa transformada de Park o transformación de Park que en forma abreviada yo podría escribir esto así que la matriz corriente en el sistema de Q es igual a la matriz T de como se llama inversa por la matriz corriente en el sistema alfa beta entonces para escribir la segunda y tercera ecuación del sistema en términos de las nuevas variables nos hace falta porque ya nos ha visto la primera y la cuarta acuérdese nos falta expresar la matriz de corriente en el sistema alfabeta en función de la matriz corriente en el sistema de Q o sea en el nuevo sistema y para eso tenemos que invertir la matriz esta y la inversa es esto y acuérdese que es lo mismo o sea esto y esto es lo mismo o sea la inversa son iguales entonces quiere decir que son matrices idénticas la matriz de resulta idéntica a su inversa que se escribe así de a la menos uno y es por lo tanto además de simétrica va a ser una matriz ortogonal es decir que la corriente y alfa y beta expresada en función de la corriente id2 y Q2 del nuevo sistema nos va a quedar como estamos escribiendo acá que i alfa es coseno gamma id2 más seno gamma y Q2 y beta es seno gamma id2 menos coseno gamma y Q2 que es lo que tengo acá o sea que mediante las debidas transformaciones en cambio de variables llegamos a ustedes las ecuaciones que completan el sistema que eran la ecuación 2 y 3 del sistema anterior donde teníamos B de 2 y B de Q2 bueno reemplazo y me queda esto de tal modo que así se llega a formar un sistema de 4 el sistema de 4 ecuaciones siguientes nosotros definimos primero esta anteriormente la primera y la cuarta y lo que acabamos de hacer ahora esta segunda y esta tercera bien si empleamos notación matricial fíjense que las ecuaciones anteriores me queda la matriz columna acá en el sistema de Q tengo tengo esta matriz que no es otra cosa ni una matriz de imperancia que premultiplica esta matriz corriente en el sistema de Q o sea que ya tengo definido acá la matriz tensión en el sistema de Q igual a la matriz de imperancia en el sistema de Q por la matriz corriente en el sistema de Q o sea que la matriz de imperancia de la máquina del sistema de Q va a tener todos los elementos constantes porque las autoilusiones como las ilusiones mutuas de todos los elementos van a ser independientes del movimiento del rotor eso es gracias al rotor ese con el enrollamiento del conmutador que hemos puesto bien ahora si el estudio se restringe a estados de servicio en lo que la velocidad angular de la máquina se pueda considerar constante es decir que gama punto sea constante las ecuaciones estas que hemos visto representan sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes cuya solución puede obtenerse de inmediato utilizando transformadas de la plaza la matriz esa de transformación tenemos que la matriz de coseno gama seno gama seno gama menos coseno gama resulta de gran importancia porque permite determinar el comportamiento de una máquina polifásica ya sea en estado estacionario o bien en el transitorio y sin necesidad recurrir a la metodología especial para resolver la integración de las ecuaciones diferenciales bien acá tendríamos que entrar ahora para ver las ecuaciones de máquina ahora con simetría circular en uno de los elementos básicos y por los salientes del otro en el sistema alfabeta primero y después habrá que hacerlo en el sistema de cubo acuérdese que nosotros teníamos el rotor acá no ha cambiado en el sistema alfabeta tenemos acá un arrollamiento circula corriente alfa tenemos la tensión no alfa y por este del eje beta circula una corriente y tenemos una tensión y subida bien este rotor se va a mover a una velocidad angular omega en el sentido contrario a la aguja del reloj en todos los modelos de polo saliente se los hace o se hace el estudio con polo saliente en el rotor por eso que se dibuja acá únicamente este polo no se dibuja otro acá donde tenemos un arrollamiento ese se lo dibuja el polo en el eje D eje directo porque se supone que en el eje transversal no hay polo que el espacio interpolar entonces tengo la corriente y de 1 la tensión u de 1 y acá iq1 y la tensión uq1 bueno pero ustedes van a decir cómo vamos a hacer si es que tenemos que analizar una máquina que tenga polo saliente o polos interiores es decir polo saliente en el rotor como sea el caso de una máquina sincrónica de alta potencia bueno no hay problema el modelo es exactamente el mismo entonces después vamos a ver que lo único que se hace es en lugar de que hacer todo el análisis con el rotor girando acá en sentido contrario a la aguja del reloj lo hacemos que gire en el sentido de las agujas del reloj que como que el rotor digamos tuviese polo saliente bueno la figura entonces puede verse en la estructura de polo saliente del estator que es lo que hemos explicado y una simetría circular en el rotor el estator el estator tiene dos arrollamientos asimétricos de único uno con su eje magnético de 90 grados y en el rotor un arrollamiento bifásico simétrico bien las ecuaciones de tensión van a ser formalmente idénticas que en el caso anterior ahí tenemos las ecuaciones de tensión para este caso las autoinduiciones y las inducciones y autoinduiciones de los arrollamientos son periódicas no sinusoidales por simplicidad la vamos a suponer que tiene una variación senoidal o sinusoidal entonces acá habría que analizar las autoinduiciones principales y la dispersión de los arrollamientos estatóricos las permeancias magnéticas en los ejes de IQ van a ser distintas claro claro que van a ser permeancias acuérdense que diversas de los arrollamientos y lógico que van a ser distintas porque ya no tengo entre hierro constante entonces de acuerdo la posición que va tomando el rotor se va modificando abruptamente la resistencia magnética o reluctancia o por ende la permeancia y obviamente se modifica la inductividad de la máquina entonces por eso que acá estamos más complicaditos entonces acá las permeancias magnéticas de los ejes de IQ van a ser distintas y vamos a considerar a las entonces a las autoinducciones como la suma de dos autoinducciones parciales como hemos hecho en su momento entonces vamos a decir que la autoinducción en el eje D por ejemplo en el estator va a ser igual a la autoinducción en el eje D en el estator principal más la inductancia esa que dice LD1S que se refiere a la autoinducción o inductividad en el eje D en el estator y el sub S en el dispersión y lo mismo para el eje Q ahora la autoinducción principal va a ser igual al número de espira en el eje D del estator al cuadrado por lambda D principal lambda es la letra lambda mayúscula que es como sombrerito aparece multiplicando porque es la inversa de la resistencia magnética de la reluctancia porque si no si lo analiza en función de la reluctancia tendría que poner el N de uno al cuadrado sobre la reluctancia en el eje D principal tendría que decir así bueno y N Q principal que es igual a N Q cuadrado por lambda Q principal esa va a ser constante independiente de la posición del rotor están expresadas en función de la permeancia del circuito magnético principal y N D 1 S y L Q 1 S que es igual a N D 1 cuadrado por lambda de 1 S también van a ser constantes y están expresadas en función de las permeancias dispersas ahí son constantes pero el rotor tiene simetría circular y los arreglamentos estatóricos son perpendiculares a este sí ahora acá lo que vamos a ver son las instrucciones mutuas entre arreglamentos estatorios no puede por lo tanto haber acoplamiento magnético entre ellos es decir si M D1 Q1 igual a M Q1 D1 eso va a ser igual a 0 en lo que respecta a las inductividades de acoplamiento entre el arrollamiento del rotor y del estator bueno acá las inducciones mutuas entre arrollamiento del estator y rotor van a ser funcional de la posición angular que va a tener el rotor si nosotros observamos la figura que hemos visto anteriormente puede escribirse para la componente del flujo de entre hierro debido a corriente por el arrollamiento alfa del rotor que enlaza con el arrollamiento del estator es decir que el flujo phi de 1 alfa o sea el flujo concatenado se llama arrollamiento es igual al lambda de principal por n alfa por y alfa por coseno gano donde n alfa es el que aparece acá el número de pide efectivo del arrollamiento alfa y el flujo concatenado por el arrollamiento de 1 va a ser entonces el flujo total concatenado sería este si de 1 alfa igual a n de 1 por el flujo phi de 1 y esto va a ser igual a n de 1 reemplazo acá por lambda de principal n alfa por coseno gano que es lo que tengo muy bien y la ilusión mutua m alfa de 1 que igual a m de 1 alfa ese va a ser el flujo total concatenado si de 1 alfa sobre alfa o sea que esto es igual a lambda de principal por n alfa n de 1 coseno gano y esto como es constante hemos dicho todo esto es de distancia mutua m alfa de 1 me queda por coseno gano entonces para el flujo de entre ellos debido a corriente del arrollamiento alfa que enlaza con el arrollamiento 1 para el flujo concatenado con el arrollamiento q con la distribución mutua entre ambos arrollamientos vamos a tener que el flujo phi q1 alfa lo hemos dicho es igual a lambda q principal n alfa y alfa seno de alfa el phi q1 alfa ya directamente me queda que igual a n q1 por lambda q principal n alfa poli alfa por seno de alfa y m alfa q1 que igual a mq1 alfa va a ser si q1 alfa sobre alfa igual a lambda q principal n q1 n alfa por seno gama y esto que tengo acá es constante por eso que lo pongo como la distancia mutua m mayúscula alfa q1 por este por el seno de alfa bien entonces si tiene corriente en el arrollamiento beta también hacemos un análisis similar para el resultado para el flujo de entrehierro que enlaza con los arrollamientos de 1 y q1 el estator y para los correspondientes flujos concatenados inicio de mutua entonces para el arrollamiento de 1 tengo que phi de 1 beta va a ser igual a esto phi de 1 beta me queda igual a esto y m beta de 1 que igual a m de 1 beta me queda igual a esto igual a esto y para el arrollamiento q1 se hace un análisis similar bien y como los arrollamientos del rotor son equilibrados es decir que el número de espiras alfa igual al número de espiras arrollamiento beta directamente puedo escribir que a m alfa de 1 que m beta de 1 es igual a md o sea la inclusión mutua en el eje d y que m alfa q1 igual a m beta q1 lo puedo poner como mq entonces de esta manera las ecuaciones que tenemos anteriores las 149 y 152 que eso está bien que eso está bien detallado ahí en el pdf que tienen porque esto es un resumen digamos el pdf toma esta forma que m alfa de 1 igual a m de 1 alfa igual a m de coseno gama m alfa q1 igual a mq1 igual a mq seneno gama acá m beta de 1 igual a m de 1 beta igual a m de seneno gama y m beta q1 igual a mq1 beta que es menos mq coseno gama y en lo que respecta a las autoinducciones principales y de dispersión de los arrollamientos rotóricos al tener polos salientes en el estator las autoinducciones principales de los arrollamientos rotóricos van a ser funciones de la posición del rotor quiere decir que si circula si circula corriente solo por la fase alfa la excitación que mantenga en el eje de la fase será n alfa poli alfa y la componente de deshecitación en las direcciones de iq será n alfa poli alfa coseno gama y n alfa poli alfa seno gama y si multiplicamos las excitaciones en las direcciones de iq por esas permeaciones magnéticas en esas direcciones se obtienen los flujos de trierro por lo tanto el flujo phi de alfa y phi q alfa están expresados acá como la anda d principal o la anda q principal n alfa y alfa por acá coseno gama y acá por seno gama y la componente de estos flujos en la dirección del eje del arrollamiento alfa se queda de esta manera y el flujo concatenado entonces por la fase alfa debido a su propia corriente ya reemplazando me queda de esta forma por lo tanto la autoinluición principal de la fase alfa y la alfa principal que si alfa principal sobre alfa me queda igual a esto y si llamo lambda s a la permeancia de dispersión de una fase el flujo concatenado de dispersión de la fase alfa va a ser n alfa al cuadrado por lambda s por y alfa y la autoinluición de dispersión l alfa s va a ser n alfa al cuadrado por lambda s o sea que la autoinluición total de la fase como he dicho que era la suma de l alfa principal y l alfa s que es lo que tenemos que lo que anteriormente sería la autoinluición de la inversión va a quedar que igual a esto bien entonces si nosotros definimos que l d la autoinluición del eje directo longitudinal que igual a esto n alfa al cuadrado por la suma de lambda d principal más lambda s eso va a ser igual a n alfa al cuadrado por lambda d y va a ser igual a n beta al cuadrado por lambda d lo mismo para la autoinluición del eje transversal l q n alfa al cuadrado igual a por lambda q principal más lambda s y eso va a ser igual a n alfa al cuadrado por lambda q igual a n beta al cuadrado por lambda q entonces quiere decir que se puede escribir para la autoinluición total de la fase alfa de esta manera podemos escribir en donde a l a le llamo l alfa alfa va a ser igual a l d coseno cuadrado de gama más l q seno de gama al cuadrado acá mediante una identidad bueno acá identidad trigonométrica nos puede escribir de esta manera como l d sobre 2 por 1 más coseno de 2 gama y este el seno cuadrado este como l l q sobre 2 por 1 menos coseno de 2 gama ahora si yo me voy a una ¿cómo se llama? una tabla de identidad trigonométrica me fijo como puedo escribir el coseno del cuadrado de gama entonces ha sido un coseno acá como si fuese de doble frecuencia y esto lo puedo reescribir de esta manera como l d más l q que tengo acá sobre 2 más l d menos l q sobre 2 por el coseno de 2 gama podré escribirlo así bien entonces si hago gama igual a 0 la ecuación vamos a tener que l alfa alfa para gama igual a 0 me va a quedar n alfa cuadrado por landa principal más landa s igual a l d y si hago gama igual a pi sobre 2 me queda esto en donde l d y l q me van a resultar iguales a las autoilusiones de una fase de una máquina bifásica cuando el eje de la fase coincide con los ejes de i q o sea es importante acá notar que la igualdad entre las autoilusiones l d y l q y la autoilusión de una fase cuando el eje de esta coincide con los ejes de i q es cierta solo para máquinas bifásicas general para máquinas m fásica vamos a tener acá fíjense que poner que l d es n alfa al cuadrado por m sobre 2 m sería el número fácil entre medio ciclo y fácil o la onda d principal para la onda s claro en la máquina bifásica acá me aparece 2 sobre 2 queda un 1 por eso que acá me queda directamente la onda d principal ¿se entiende? lo mismo acá para el eje q bueno entonces puesto que los arrollamientos del rotor son equilibrados las autoinducciones de la fase beta van a seguir idénticas a la fase alfa pero con el ángulo reemplazado por gamma menos p sobre 2 bueno obvio porque está a 90 grados entonces voy a tener que la l beta beta me queda igual a esto este coseno cuadrado de gamma menos p sobre 2 es lo mismo que seno cuadrado de gamma y este seno cuadrado de gamma menos p sobre 2 es lo mismo que coseno cuadrado de gamma la ley de tirada me dice que esto es un medio por 1 menos coseno de 2 gamma y este coseno cuadrado es un medio de 1 más coseno de 2 gamma que lo puedo reescribir de esta manera como ld más lq sobre 2 menos ld menos lq sobre 2 por coseno de 2 gamma entonces de esta manera y después la inutilidad de acoplamiento entre los arrollamientos rotóricos la componente del flujo de entre hierro entonces debido a la corriente alfa en las direcciones de iq van a estar dadas por ecuaciones en las componentes del flujo en la dirección del eje de la fase beta voy a tener que acá phi beta de alfa y phi beta q alfa igual a esto phi beta alfa seno gamma acá menos phi q alfa coseno gamma y esto va a ser lambda de principal n alfa y alfa coseno gamma seno gamma y menos lambda q principal n alfa seno gamma coseno de gamma este seno coseno es esto y esto que tengo acá viene a ser esto y esto bien y el flujo concatenado quiere decir por la fase beta que si beta alfa flujo total concatenado n beta por phi beta de alfa más phi beta q alfa reemplazo por lo que tengo acá y me queda esto bien entonces quiere decir que para la dirección un mutuo entre la fase alfa y beta si el número de espiras de la fase alfa es igual al número de espiras de la fase beta nos queda que m beta alfa que es igual a m alfa beta y es igual a si beta alfa sobre alfa me queda que es igual a esto lo acomodo para que me quede de esta manera y reemplazando esos valores en las ecuaciones se obtiene las ecuaciones de tensión la B de 1 que me quedaría de esta manera la B alfa que ya me queda de esta manera porque no hay demasiado problema en la B de 1 y en la B1 voy a reemplazar la cosa de acá de las tensiones de la fase alfa y beta que se hace un poquitito largo esto que tengo acá sería B alfa y esto que reemplazando me queda B subeta entonces la notación matricial si usamos notación matricial voy a tener una ecuación de tensión acá de la fase Q de del sistema de Q esta sería la supermatric que vemos acá la matriz impedancia y esta sería la matriz corriente el sistema no de Q el sistema alfabeta entonces tengo la matriz tensión del sistema alfabeta igual a la matriz impedancia del sistema alfabeta por la matriz corriente del sistema alfabeta bueno vamos a suspender acá porque a ver el segundito acá ya vamos a ver mañana esto como vemos acá son las ecuaciones de máquina pues digamos como simetría de rotación ingeniero un elemento básico o sea y en el otro no y para aplicarle lo que se llama la transformación de par ingeniero tengo el problema de que gana me cambio sí disculpe no mañana es miércoles tenemos lunes 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 bueno yo pensando que era lunes ya me lo olvidé bueno no hay problema el día el día miércoles estaríamos el día digamos lunes la semana que viene estaremos viendo nuevamente ustedes se dirán bueno qué lío qué es todo esto bueno lo que pasa que todo es lío cuando no se estudia o cuando hay que poner a la cola en la silla y y ponerse las pilas y ponerse a ver esto porque este tema es bastante importante y tiene mucha aplicación posteriormente esto esto tiene aplicación en control de máquinas eléctricas rotativas de sistemas de control para máquinas eléctricas rotativas control de velocidad control varias cosas y como yo les decía oportunamente los variadores actuales de velocidad trabajan con la filosofía que se llama de el control vectorial de flujo y para poder entender digamos el algoritmo de cómo trabaja el control vectorial de flujo hay que saber esto de la transformación de park porque está basado digamos en esto entonces si no tienen la base ustedes no van a entender nunca digamos ese concepto o esa nueva tecnología así que por eso les digo que por supuesto que todas estas ecuaciones monstruosas no se van a tomar en un examen final pero eso no se la acuerda a nadie o decir bueno desarrolle y forme la matriz va a estar 50 horas para hacer eso pero si tiene que tener el concepto de la cosa o algunas ecuaciones digamos elementales de cómo llegar a ciertas situaciones o por qué se usa la transformación de park para qué por qué cuál es la importancia etcétera etcétera ¿estamos? Sí ingeniero por supuesto que también va a haber un trabajito práctico de de esto por supuesto que no va a ser un trabajo práctico para que se mueran pero es realizado así que pero eso falta todavía así que yo estimo que entre lunes y martes de la semana que viene quizás el lunes de la otra podremos estar terminando de ver esta siempre en media agosto prácticamente esta parte y ya meternos en forma específica en la máquina sincrónica así y después bueno en la asincrónica así que esa sería digamos la idea bueno espero que hayan aprovechado este este receso para rendir algunas asignaturas que tenían que rendir que hayan aprovechado el tiempo hoy en día el tiempo es muy valioso no hay que perderlo hay que aprovechar miren yo veo desde el calendario académico y ustedes prácticamente tienen por una cosa u otra tienen mesa de examen febrero empieza marzo en mayo en julio en agosto en julio no en agosto ahora tienen septiembre después tienen en octubre tienen diciembre yo me decía cariño yo cuando era estudiante tenía todas esas mesas de esas cuando yo era estudiante había mesas de esas en marzo julio y en diciembre tres tres y tres y paremos de contar y el que no se presentaba me acuerdo en mi época era así por ejemplo la mesa supongamos que yo no me presento en la mesa de que sea de julio castigo era que no no me podía inscribir en la mesa del diciembre tenía que esperar la mesa de marzo para inscribirme eso si me registraba en un ausente si no venía iba corriendo la facultad suponiendo que no llegaba a borrarme entonces por eso les digo traten ahora que hay tantas facilidades en ese sentido que a veces no la aprovechan también tenían que aprovecharlas y también con todas las facilidades de la tecnología que tienen el acceso a internet y a una serie de cuestiones acceso a mucha información antes no existía eso bueno tienen que aprovechar ustedes todo eso ya hubiese querido tener la información así a flor de piel como como está ahora entonces traten el consejo que les doy traten de no no perder tiempo yo sé que es difícil a veces por cuestiones laborales cuestiones familiares o personales pero siempre hay que hacerse un huequito siempre tiempo y ese huequito aprovechenlo para para estudiar y ya van a ver que van a llegar a buen puerto y no traten de abarcar mucho porque el que mucho abarca poco aprieta es preferible hacer poco y bien y no mucho y mal porque ustedes ahora están en una instancia de sería ridículo que ustedes busquen aprobar una asignatura para zafar puede ser que lo logran en algunas no sé pero ustedes tienen que tener en mente que tienen que aprobar una asignatura porque la saben o estudiar una asignatura con ciencia para aprender porque el día de mañana este es el momento de preguntar un montón de cosas el día de mañana cuando ustedes se reciban nadie le ve señalada la calle es muy competitiva y aquel que a lo mejor era mi compañero de facultad que me prestaba los prácticos yo le prestaba a los míos resulta que en el momento recibido ya no es la cosa tan así uno está en una cosa el otro está en otra y bueno y hay una competencia en ese sentido bueno traten como les digo de no perder el tiempo estudien no se atrasen creo que es lo mejor para para todos ustedes bueno los voy a ver Dios mediante el día lunes de la semana que viene ya por supuesto les voy a mandar el link para que se conecten como se lo hace en todas las clases lo hacemos siempre bueno que tengan buenas noches que descansen y que tengan un resto de semana bueno y un buen fin de semana cualquier cosa que necesiten me avisan muchas gracias no tienen por qué hasta luego hasta luego Inge que ande muy bien gracias